Antes de que se vayan, ustedes amigos de Más Lucha, ya acabaron de entrevistar al Piratita, que bien, que bien que hagan su trabajo. Piratita, ya hace un momento me encontré contigo, pero no quise ser grosero y dejarte un poco de espacio y publicidad para ti. Por desgracia, vienes un poco desilusionado de donde saliste, llegas aquí de nuevo a la casa de los independientes, donde se está dando la oportunidad para enfrentarte al actual campeón junior. Y eso me da gusto, me da gusto porque sé, sé que eres un buen rival. Ya lo dije hace rato, reconozco que eres un buen luchador, traes un buen linaje, pero eres junior, el terrorista del ring, el todoterreno, el 4x4, está preparado para llegar con todo su ataque terrorista sobre ti y toda tu dinastía. Así que si quieres mi campeonato, ya te dije, te doy la oportunidad, la oportunidad es tuya, pero vas a sufrir como no te imaginas, porque ese campeonato se va a quedar conmigo. ¡Gracias!